Bienvenidos al reporte del clima, como siempre es un gusto acompañarlos aquí en KSDY Noticias y lista con todos los detalles del pronóstico del tiempo, comencemos. A lo largo de esta jornada en el condado de San Diego podemos esperar temperaturas más frescas, en especial en las áreas montañosas para esta noche. Nos espera una ligera posibilidad de lluvias, sin embargo para el día de mañana continuarán las temperaturas frescas. En las áreas montañosas podemos esperar una promedio de 46 grados Fahrenheit, alpine 56 en los valles, oscilarán entre los 62 y 63. En las áreas costeras temperaturas entre los 65 al norte y al sur de San Diego y Chulavista, en los 64 en promedio. Para esta noche nos espera un clima parcialmente nublado, con temperaturas en los 50. En los desiertos la más baja en comparación con las últimas semanas. Montañas 35, lluvias en la zona al igual que los valles con una temperatura de 49. En la costa también nos espera posibilidad de lluvias, con temperaturas en los 53 grados Fahrenheit. Para el día de mañana nos esperan temperaturas en los 68 y un clima parcialmente nublado en los desiertos. Montañas 46, lluvias aisladas en la zona al igual que los valles con temperaturas en los 63 y la costa 65. Para el día de mañana la temperatura promedio será de 59 grados, podemos esperar lluvias aisladas a lo largo del día. Podemos esperar máximas entre los 62 y 63, entre las 11 y las 3 de la tarde, una mínima en la noche de 58 a partir de las 7 de la noche. La humedad estará 72%, veremos el amanecer a las 6 y media y el atardecer a las 4 con 41 de la tarde. En el pronóstico extendido, lluvias aisladas para el día de mañana jueves continuará la nubosidad de viernes hasta la próxima semana entre los 65 y 69 grados a partir de lunes. Podemos esperar también que comiencen las temperaturas un poco más cálidas entre los 74 y 77 grados mínimas esta semana entre los 44 y 47 y a partir de la próxima en los 50 bajas. Y bueno, hasta aquí con la información del tiempo. Espero que tengan un excelente día. Nos vemos mañana con más información. Continuamos con KSY Noticias. Este segmento fue traído a ti por MyPoint Credit Union.